No está limitado, el que no aprende es porque no quiere. Hay grupos de mujeres de edad avanzada, hay niños como ustedes ya lo constataron, está al servicio de todos y pues para nosotros como municipio es un gran apoyo, porque aquí no hay limitante. Calculamos que ya oscilamos entre los 48 mil habitantes. ¿Cuánta gente en Estados Unidos? No tengo la cantidad exacta porque es muy flotante, van y vienen, no podría dar una cantidad. ¿Pero dime que usted va a servir para tener un gasto en los 60 años? Ah, eso sí, fíjate que sí utilizan bastante el vagón para poderse comunicar, como lo comentó el gobernador. Hay casos donde ya no tenían ningún contacto y ahora por medio del internet se están comunicando con sus familiares. Gracias.